Estaré contigo Cuando me lo pidas En tus noches largas De sábanas frías Cuando ya no puedas Conciliar el sueño Cuando tus deseos Llamen a su dueño Estaré contigo Cuando tú lo quieras En el crudo invierno O en la primavera Cuando necesites Volar a otro mundo En un beso alado Sediento y profundo Pero que no pase Tanto y tanto tiempo Que la vida acaba En cualquier momento No quiero enterarme Que me has extrañado Cuando ya no pueda Volver a tu lado Quiero pase tanto Tanto y tanto tiempo Porque no imaginas Lo que llevo dentro Quedarme contigo Es lo que yo siento Y de ser posible Desde este momento Tanto y tanto tiempo Que estaré contigo Cuando estés cansado Cuando estés cansado De tenerlo todo Y no sientas nada Cuando esté tu espacio Lleno de vacío Pues yo soy tu espacio Y el tuyo es mío Quiero que no pase Quiero que no pase Tanto y tanto tiempo Que la vida acaba En cualquier momento No quiero enterar No quiero enterar Que me has extrañado Cuando ya no pueda Volver a tu lado Que no pase tanto Tanto y tanto tiempo Porque no imaginas Porque no imaginas Lo que llevo dentro Quedarme contigo Es lo que yo siento Y de ser posible Desde este momento Concoño 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 Encerrado Concoño Concoño Encerrado Trata Encerrado Gracias por ver el video.